Luis Cornelas Luis Cornelas Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estrada Recordando el amor Que un día nos supo cuidar Llorando estrada Recordando el amor Que un día nos supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor Llorando estrada Recordando el amor Que un día nos supo cuidar Llorando estrada Recordando el amor Que un día nos supo cuidar Como la goza De Botaproducciones Y toda mi gente Por favor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor Llorando estrada Llorando estrada Recordando el amor Que un día nos supo cuidar Llorando estrada Recordando el amor Que un día nos supo cuidar Pablito Lescano Es tu combia Con sabor Que un día nos supo cuidar Y en mi pecho no existe el rencor Que un día nos supo cuidar Llorando estrada Llorando estrada Llorando estrada Fervantes Llorando estrada Llorando estrada Dependente Llorando estrada Llorando estrada cloud öd d Llorando estrada Equipe Gracias.